Amigos, amigos, muy buenas tardes, noches, espero se encuentren bien. La siguiente canción es con dedicatoria para Dora Jiménez. Ella está cumpliendo años y nos escucha en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Esperemos que la esté pasando bien y que disfrute en compañía de su familia. Los T. Temerarios presentan Una Tarde Fue. Muy buenas tardes, disfrutemos, polo romántico. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Una tarde fue, yo la veía, era feliz y sonreía y me enamoré. De aquella niña, ella también confió su amor en mí. Una tarde fue, cuando prometí, ante Dios, siempre amarla. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, pero será mi castigo no verle nada más. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir. Una tarde fue, cuando a Dios pidió No viví, no viví Sus ojos cerró, dicen que lloró Y el cielo, la escuchó Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice es sufrir, amor Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice es sufrir, amor Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice es sufrir, amor Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, amor Lo que le hice es sufrir, amor Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, amor Nunca me perdonaré, amor Una tarde que fueres perdonaré, amor Todo lo que le hice es sufrir, amor Cabarde con هو Que sea tu measuring Gracias por ver el video.